en este vídeo vamos a ver tres aperturas muy agresivas especialmente indicadas para jugar en partidas rápidas y relámpago donde pondrás a tu rival en serias dificultades y primero le harás perder mucho tiempo y después terminarás ganando comenzamos con esta con negras e4 e5 caballo f3 caballo c6 alfil c4 contra la apertura italiana vamos a jugar f5 que se llama el gámbito rousseau aquí seguro que perderá algo de tiempo y terminará capturando el peón de f5 a lo que respondemos con e4 atacando el caballo las blancas verán que no pueden ir a ninguna casilla de delante y lo retrocederán a g1 entonces jugaremos caballo f6 estamos preparando el avance a d5 y también controlando que la dama blanca no entre por aquí porque sería molesto para nosotros aquí con blancas pueden hacerte caballo c3 jugamos d5 y el alfil seguramente vaya a b5 clavando el caballo nosotros seguimos avanzando a d4 atacando al caballo y seguramente el caballo ahora lo muevan a e2 a lo que jugaremos dama d5 ante la presión las blancas decidirán capturar el caballo en c6 y recapturamos con peón hagamos un balance de la situación tenemos con negras un peón menos que realmente podríamos capturarlo pero dejando el peón la ventaja posicional es abrumadora las blancas tienen serios problemas para lograr sacar sus piezas y jugar de tres es lo más probable que hagan para tratar de sacar sus piezas y reducir los peones negros centrales nosotros jugaríamos alfil b4 jaque seguimos presionando alfil d2 y avanzamos e3 sacrificamos el alfil en b4 y hacemos dama por g2 atacando la torre y amenazando jaque mate en f2 la posición blanca está destrozada vamos con la siguiente apertura también con negras tras e4 jugaremos f5 cuando las blancas capturen el peón haremos rey f7 y tu rival no se creerá lo que está viendo puede ser que piense que te estás tomando la partida de broma y te hará dama h5 jaque a lo que jugarás g6 f por g6 jaque rey g7 g por h7 torre por h7 y atacamos la dama con negras hemos sacrificado a todos los peones del enroque y el rey y la torre tienen una posición muy extraña realmente la posición si las blancas juegan muy bien y con tiempo para pensar la ganan pero tratándose de partidas relámpago sorprendentemente las negras ganan más veces aquí que las blancas aunque parezca increíble la dama al estar atacada irá a g5 dando jaque y el rey lo escondemos en h8 en la esquina del tablero las blancas ahora tienen muchas opciones pero en una partida relámpago una opción muy jugada sería alfil de tres porque atacan a la torre con negras jugamos alfil h6 primero atacando a la dama vendría dama de cinco jaque y haremos torre g7 para no perderla caballo f3 sería una posibilidad caballo c6 atacamos la dama y la dama podría ir a c3 para seguir manteniendo la torre clavada aquí jugamos e5 para que la torre deje de estar clavada y no pueden capturarlo con caballo por e5 porque dama e7 y las blancas pierden el caballo al estar clavado entonces tras e5 podrían enrocarse y así defienden al peón atacado de g2 y jugamos aquí d5 y ahora ya se ven las cosas de otra forma se ve claramente una ventaja de las negras las blancas tienen dos peones de ventaja pero las negras tienen muchas posibilidades de ataque aunque parezca increíble después del recorrido que hizo el rey negro tenemos ventaja estamos amenazando avanzar e4 y ganar pieza también podemos jugar alfil h3 que sería bastante molesto para las blancas al estar la torre en la columna g del rey las blancas no tienen buenas opciones y caballo por e5 es una opción pero avanzamos d4 atacamos la dama y ahora la dama ya no está defendiendo el caballo de 5 la posición ya de por sí está perdida para las blancas pero las blancas pueden ver una posibilidad de simplificar mucho la posición jugando caballo por c6 atacando también a la dama negra entonces jugaríamos dama de 5 y las blancas ya pueden rendirse porque no tienen forma de defenderse estamos amenazando mate en g2 y atacamos a la vez a la dama vamos con la siguiente esta vez es con blancas comenzamos con g4 el ataque bro casi siempre las negras contestan con d5 para tratar de capturar el peón de g4 con el alfil nosotros seguimos con alfil g2 viene alfil por g4 y hacemos c4 comenzamos a presionar no pueden capturar en c4 porque haríamos alfil por b7 entonces ante la gran presión que estamos ejerciendo en la diagonal la inmensa mayoría de jugadores en una partida relámpago harán c6 para bloquear esta diagonal con blancas capturamos c por d5 y las negras recapturan c por d5 y jugamos dama b3 y aquí te aseguro que las negras van a perder unos cuantos segundos porque no van a poder saber defender el peón en d5 que está atacado por el alfil y la dama ni tampoco el peón en b7 atacado por la dama así que después de gastar unos valiosos segundos seguro que muchas veces harán e6 para sujetar la posición en el centro y poder desarrollar el alfil y el peón de b7 lo entregarán pensando que realmente ese peón lo tenían de ventaja ya que previamente lo habían capturado en g4 pero ahora es cuando viene dama a4 jaque y ganamos el alfil y la partida sorprendente verdad te animo a que los pongas en práctica en tus partidas muchas gracias por llegar hasta aquí y te espero en el siguiente vídeo saludos